Y en información de tenis, luego de los desastres generados por el huracán Otis, los organizadores del Abierto Mexicano de Tenis evalúan si el evento se llevará a cabo en Acapulco, pues estaba programado del 26 de febrero al 2 de marzo. Recordemos que el huracán afectó la arena GNP y por ello se analiza la posibilidad de llevarlo a cabo justamente en Los Cabos o Guadalajara y también Monterrey es una opción para ellos, pero se sigue en el análisis, obviamente, de lo ocurrido en la arena. Este es el comunicado que emitió la Organización del Abierto Mexicano de Tenis. El pasado lunes 6 de noviembre, directivos y un equipo de Mextenis visitaron las instalaciones de la arena GNP para revisar las condiciones en las que se encuentra. Luego de la visita, Mextenis se reunirá con todas las partes implicadas para estudiar, evaluar y analizar los diferentes escenarios para celebrar la edición de este torneo 2024. Y, por supuesto, ya después darán a conocer una resolución. Veremos qué es lo que sucede justamente con este torneo que se espera, pues bueno, se pueda llevar a cabo en Acapulco justamente para la reactivación de la economía, aunque, insisto, seguirá en evaluación.